Les quiero dar un saludo afectuoso y me espero expresarles que nos sentimos muy honrados de contar con la presencia del licenciado de la Víctora de Real, el delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo en el Estado de Tlaxcala, Solange. Muchas gracias. Asimismo, también agradecemos la presencia del licenciado Consejo Alvarada Matamoros, coordinador de acciones compensatorias y en el libro. La licenciada Patricia Ramos Cortés, tema de programas educativos, gracias por el apoyo que siempre nos ha brindado. Y el licenciado del ingreso Medieta García, enlace de las acciones compensatorias. Muchas gracias. Asimismo, pues, comentamos con la distinguida presencia del maestro Leonardo Vargas Machado, presidente del Patronato de Educación para Adultos Hacés. Y también, pues, les damos la más cordia bienvenida a todos los coordinadores, jefes, enlaces de tonajes. Y, pues, también a mis compañeros y colegas, directores de las diferentes áreas, coordinadores de zonas y responsables de los diferentes proyectos que precisamente trabaja el Instituto Plas Casteca para la Educación de los Adultos. Como titulado del Instituto Plas Casteca para la Educación de los Adultos, les damos la más cordia bienvenida a este lecho tan significativo en el que celebramos la firma de convenio de colaboración con el CONACE y CEA, que tiene como objeto establecer las bases mediante las cuales ambas instituciones colaboren en el proceso educativo para intentar la alfabetización en personas de 15 años y más, atendiendo a la población que habita en comunidades de alta marginación, para coadyuvar en la disminución de la alfabetización y abatir el resultado educativo. Y dar cumplimiento a las disposiciones que el Gobierno Federal, Enrique Peña Nieto, sustentó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en sus cinco edades prioritarios para lograr una educación de calidad para todos, que se llama Influyente Identidad.